veamos a más y feliz con su nueva pareja y no ha tardado mucho para que twitter esté comentando esto y creo que no hace falta que te diga por qué la gente lo está comentando y dice más y ya tiene sustituto de yohuan aquí lo visteis primero como siempre agotado de tener la razón agotado de contaros los fenómenos de la biología femenina y que me tiren hate agotado de decir que lo de que más y quisiera abrir la relación era y bueno el tiempo es sabio parece que más y ha publicado pues fotos en instagram con que parece ser si son una pareja mientras tanto yohuan publicando en instagram una foto de goku recuperando este amigo o sea eso es qué sentido tiene igual en esta misma cuenta hace unos meses compartió eso no puedo escribir el miedo atroz que me dan las mujeres hace un año en este vídeo donde más se describe los motivos por los que acabarían dejando la relación mientras él se planteaba dejar todo para irse con ella está esta ya había pasado el luto que dura es la female cruelty a ver vamos a ver qué pasa aquí es que no se sabe yo no creo que tú y yo si acaso si lo dejáramos fuera por una pelea yo creo que sería por incompatibilidad de vida de vidas algo así o sea puede surgir puede pasar es que no y no sabía y bueno a lo que aquí una persona pone no muy bien que hace él no quería niños ni mudarse ni formar una vida con ella que le den por culo bueno sin una idea de que yo pan quería sólo jugar el gta pero que sea mío iba a decir la gente como que muy se mete mucho no en el tema a mí la verdad el que yo juan prefiera el haber dejado a más y que tampoco es del todo decisión de él no de ambos o de que más existe con alguien más como que me dices me da entender ciertas cosas sí pero digamos no cambia mucho y le responden y porque tiene que irse a vivir a una ciudad que no le gusta cuando se conocieron y ni en familia y amigos en málaga porque es mujer y hay que hacer sus caprichos lo de los hijos patrañas fue ella la que dijo que tenía cinco años para su carrera y luego tenerlos x de 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 bueno patinada histórica tiene pareja desde hace mucho tiempo xd 35 semanas de la última foto con ella saliendo que yo juan y más y lo dejaron en junio 12 semanas no porque esto se supone que esto lo anunciaron hace un mes no y eso fue estamos en septiembre esto fue en agosto y ellos dijeron que había terminado hace 22 meses antes no entonces sumale o más bien resta ahora tres meses y sería junio julio agosto septiembre está bien está bien y según ella llevaban ya unos meses sin estar antes de hacerlo oficial los números le preguntan ese quién es un empresario éxito y responden peor aún un cantautor de guitarra me sorprende en el caso de más y la verdad este fenómeno suele darse mucho en no un fértil que malice de más 40 años que después de divorciarse serán con un hippie así bueno ya que este amigo que yo que sea amigo otro post saltan todas las alarmas más y ex novia de yo juan no pero hubiera puesto el chiste este de amigo de tal y bueno dice podría tener una nueva pareja sentimental o como diría ella una nueva alma gemela la actriz y cantante pública publica una nueva foto con un chico de estilo hippie en la que aparecen muy juntos bueno mira el lado bueno no que no tendrán que jugar el gta amigo y ya está chico no se conviene la vida amigo el gta hace el camino correcto y segura es que no se trata de gente ya no se trata de tener hijos se trata de que a ellos juan le estaban insistiendo irse a vivir a un lugar al que no le pudo gustar a ver o sea porque todo eso lo hay y yo juan el gta yo juan prefiere jugar juegos que formar formalizar una familia y quebró si no tenían este no coincidieron en ideas a que ver que yo juan iba a dejar de irse a vivir a un lugar donde no le gustaba no todo es cumplir el capricho de turno sino entre ambos coincidir no lo sé pero no todos estamos dispuestos a cumplir caprichos en la que se salvó la pobre chica y yo juaners no de los hijos juegan el jejeje podría ser su amigo dejar de ser gilipollas pero por algo dice no está poder tener una nueva pareja podría tener que está confirmando joder coño son tontos y ojo a mientras tanto hace poco leí que había anunciado su regreso o algo del estilo a ver vamos a ver si hay algo en twitter hemos vuelto a escuchar a dios juan en un directo después de tanto no se nota que el guille va a ser padre a ver y la que no se nota que ha llegado el joan a ver y bueno aquí está aquí está dios libre a las personas de raza sus vidas el chaval ya tiene pareja no está con más y tenéis problemas muy serios donde si fuera ello juan el que tiene pareja nueva no le diría es nada de hecho llamaríais a la tía buscafamas y más mierda como siempre si siempre por alguna razón se trata a las mujeres como buscafamas y loja revela cuando quiere regresar a twitch desde el canal de andrés voy a intentar volver al fin de de perú la cara de chile de chile y yo hay que hacer un directo probando dulce de chile quieres sí sí por supuestísimo y yo guille tú quieres venir a ver escúchame escúchame no no puedo no quiero estaría guapísimo ya bueno como va a ser padre y eso va a ser interesante pero cuando cuando lo vamos a hacer ahora pronto y yo por mi por y yo esta noche no pero yo que sé por mi esta semana o la que viene yo vuelvo yo voy a intentar volver al fin de entonces aquí ya sí puede por mi la gente diciendo leak como si yo no supiera que estamos en directo o algo y bueno ya saltaron dos personas a comentar todo esto como era de esperarse pero bueno yo la verdad que qué quieres que te diga o sea pasa nada no